bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro y cardo ripol por aquí una vez más dándole las gracias como siempre sus seguidores recordándole a aquellos que no se han suscrito todavía no ven si es porque tomen un segundito y le den a suscribirse ahí que no le toma ni un segundo y una sincera y de corazón a esa diápora que está dando ejemplo allá de unificación y de ejercer presión como se debe en especial a dayanara bolvón y a la gente de fjg sportwear muchísimas gracias también señores por todo ese apoyo que nos dan la que ellos son la gente que nos suplen a nosotros con los elementos columbia y todo eso y también se necesitan algún tipo de equipo de comunicación ellos tienen también de todos los tipos de radio posible señores no hay forma de no hablar del caso de juan del franco y la menor de edad y la madre pero más bien en vez de enfocarnos en tecnicismo y en los detalles que están en todos los medios sobre lo legal lo que está sucediendo nosotros vamos a hablar hoy señores de lo que o sea de lo que eso como ese caso es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y de la el grado de descomposición que tenemos eso es así señores miren este caso uno lo ve o yo personalmente lo veo y pienso que bajo nosotros hemos caído como sociedad ustedes saben que lo más importante en una sociedad es la familia lo más importante la familia donde se le inculcan los valores al ser humano y bueno si hay hay un problema de base entonces se refleja en la sociedad de diferentes formas y este programa es básicamente un un llamado a la atención a la misma sociedad de que nosotros estamos decayendo cada día más porque decimos esto miren aquí sabemos que culturalmente lamentable porque la cultura tiene un aspecto positivo y negativo dentro de su componente algo negativo que hemos venido arrastrando que aquí hay una cultura de relacionarse hombres con menores de edad eso es algo que muchos lugares se ha normalizado y que muchas familias con pocos recursos ven a personas con dinero hombre con dinero como una oportunidad para salir de la pobreza entregándole a una hija y en este caso haciendo lo que se denomina proxeneteando o vendiéndole una hija a alguien con mayor de edad con dinero en este caso el pelotero y porque decimos que esto es un reflejo de lo degradada que está la sociedad señores el caso aquí no fue que la madre de la menor de edad decide poner una denuncia porque ella se da cuenta de que su hija tiene una relación con alguien que mayor de edad y ella para proteger a su hija va a poner una denuncia ese no es el caso el caso es que aquí en un entorno disfuncional patológico familiar donde a una menor de edad al parecer ya acostumbrada por su madre a tener relaciones con hombre mayor de edad por dinero se queja de que el dinero fruto de la relación que ella está teniendo ella no lo está viendo sino que su mamá es la que se está quedando con el dinero y por eso es que decide ella la menor de edad contactar una página web una red social para que publiquen que ella tenía una relación con el pelotero pero era porque ella tenía ya esa impotencia de que ella no quería que su mamá se quede con esos cuartos salmo un reperpero y dice ella quítame eso de esa página que o sea salmo un lío ahí sale wonder franco hace una publicación un en vivo que hay un plan para sacarle cuarto entonces cuando todo ese lío se arma la mamá se da cuenta de lo que de la situación y ella inclusive pone una denuncia contra wonder franco pero pero después de que tiene como siete meses cobrándole 100 mil mensual tratando de curarse en salud tratando de ponerse alante cuando vio que era inevitable ya se había hecho público en las redes ya se conocía formalmente se había ventilado que esta menor de edad esta niña estaba teniendo relaciones con el pelotero y así manda a poner una carilla pensando que se iba a salir con la de ella y así y así lo dice el propio ministerio público dice la imputada marta vanessa chevalier al monte en su afán de querer desviar la atención del ministerio público presenta una denuncia ante la unidad de atención de víctimas de violencia de género el 13 de julio del 2023 donde la imputada imputada establece que el imputado wonder samuel franco ibar había subtraído a su hija entonces ahí procedieron a hacerle los análisis la evaluación a la adolescente ante la ginecóloga forense y ahí se estableció que ella tenía signo de desfloración antigua ahí se dieron cuenta que esa no fue la primera relación y obviamente ya hay uno cae en el terreno de lo que es la especulación pero qué puede usted pensar de una madre que su hija teniendo 14 años lo que se está preocupando es por sacarle 100 mil pesos mensuales a un pelotero para que él pueda estar con su hija y que un día él se la llevó sin el consentimiento de ella y le dio un carro vamos a poner el nombre como es vendiéndola una madre vendiendo a su hija y ustedes saben por qué esa noche que él se la llevó sin permiso sin consentimiento de ella tuvo que dar el carro yo se lo voy a decir cómo que funciona la cosa él se la llevó no había hablado con ella en este caso la maipiola no lo digo yo tampoco lo dice el expediente porque ya está ahí por eso que es lo penado y ella le dijo tú quieres que yo te haga un lío de violación de menores búscame mi carro para que tú no te busques un problema estorsionándolo porque ya él estaba metido hasta las narices hasta el cocote estaba él metido en ese lío y eso le iba a costar su carrera que de hecho la puede perder si no fue que la perdió ya porque no la perdió la grande liga que ya más nunca se embromó sí pero él todavía quizás si solicita perdón podría jugar para Dubái o para Japón o para un país de esos para México porque pero su carrera su contrato jugoso lo perdió claro y 200 millones de dólares no y que prometía como propieto Juan del Franco o sea el país de Puerto Rico que estaba con Juan del Franco y lamentablemente cae en esta situación que yo le voy a decir algo y no excusándolo a él yo entiendo que aquí o sea las academias y los equipos que manejan propietos jóvenes dominicanos que vienen de hogares con escasos recursos o que tienen una educación limitada hasta que llegan ahí debieran como tener en cuenta la idiosincrasia del dominicano y ayudar a esos muchachos a asesorarlos aunque él mismo dice según la solicitud de medidas de coerción que él sabía que estaba haciendo algo mal que él le había confesado eso y están los mensajes porque se filtraron un texto del whatsapp los mismos mensajes en la solicitud de medidas de coerción hay conversaciones también y en las conversaciones que presenta el ministerio público él le dice que él sabía que estaba haciendo algo mal pero que él se iba a arriesgar y que le gustó y no y que le gustó y ustedes quieren que para mí lo más grave de toda esta vaina señores si ahí no hubiera sucedido un problema entre la madre y la hija porque la mamá se hubiera quedado con los cuartos y no se hubiera denunciado oye bien el problema ahí no fue que hubo esa relación el problema fue que la mamá se quería quedar con todos los cuartos vendiendo a la hija para ella quedarse con el dinero y la hija se quilló y armó el lío fue la carajita fue la niña fue ella que armó el problema entonces ahora bien no yo no estamos justificando porque está mal y qué bueno que se armó la situación por equio por ye porque está mal y eso no se justifica ahora lo que esto refleja es señores que hemos llegado a un punto tal de degradación que ya el problema dentro de esa familia en este caso en específico no es que la menor estaba con un mayor de edad era efectivo el dinero y no era tampoco que se estaba pagando el problema es que el pago del dinero se estaba quedando en la mano de la madre no y oye eso se va más lejos de ahí porque cuando dictan la medida de coerción y se ve que hay un dinero y sale a relucir y el papá que se está cobrando dinero se manda para allá un hombre que no vivía ni con la hija y que de seguro sabía el tipo de vida que llevaba esa niña y su ex mujer verdad la madre de la niña y mete otra demanda de 15 millones de pesos pero no se queda ahí ustedes quieren ver como este programa se trata de la descomposición social y moral de cómo estamos ustedes seguro la mayoría vieron un video de una joven muy bella en Chercha que no, que hablando hola y que si yo que no, y tu hija no, dando estilla con el pelotero porque ya ella no se quedó ni nada oigan bien, esa no es la mamá eso parece que fue una mujer esa mujer hizo el video para buscar like, señores y para que la siguieran y para estar en todos lados, para darse a conocer ustedes están oyendo óyeme, yo voy a especular yo no lo puedo asegurar ni nada pero que me da a pensar eso que hay mucha gente en venta también porque una persona que hace eso es lo que está exhibiéndose para que la vean va a ser de mentira y en la tragedia de una familia y con una problemática de esa magnitud de toda una sociedad y se pone a relajar con eso nada más para buscar sonido pero así es que está nuestra sociedad es una cosa lamentable, señores y miren, aquí establece oigan la palabra de la joven de la menor de edad que ella le dice al ministerio público o a la persona que la entrevistaron dice desde pequeña mi madre me ha visto como una forma para ella sacar beneficio tanto con las parejas que ella ha tenido como con mis parejas y es algo que me desagrada mucho pero que la mamá le quitó un novio pero oye lo hay y oye desde pequeña mis parejas mis parejas o sea que es una costumbre antigua que tiene la mamá de sacarle dinero ahora y que esa menor de 14 años tiene mucho en eso o sea que quien ella está hablando por lo menos de dos años un año, dos años, tres años o sea que a los 12 ya la estaban prostituyendo es una barbaridad, señor y aquí dice que dice que Juan del Franco le pagaba durante siete meses la cantidad mensual de 100 mil pesos a su mamá que le compró un carro ella hace referencia a que él le enviaba dinero a su madre con el fin de que ella le permita la relación y deje que él salga con ella a cualquier sitio que ella quisiera entonces cuando nosotros tenemos un país donde este tipo de problemáticas señor este es el pan de cada día porque eso es importante que uno lo hable en este caso se ha hecho viral es un pelotero no está bien tiene que pagar sus consecuencias si usted es una figura y es tu mensaje que yo le voy a dar si usted es una figura de relevancia social de relevancia artística cultural deportiva lo que sea piense bien la cosa que usted está haciendo porque la repercusión es más fuerte contra usted que contra el que no lo es y no estoy diciendo que está bien contra el que no lo es que pague todo el mundo consecuencias pero por qué yo digo esto porque aquí es algo que está normalmente y no está bien porque hay cosas que son normales y no están bien no estoy justificando que es algo visto normal de que mayores de edad tengan con menores sin embargo cuando pasan este tipo de casos cuando tienen una notoriedad pública cuando tienen una notoriedad de una celebridad aquí hemos visto señores vimos un abogado Cándido Simón diciéndole no que se case pero cómo se puede casar si es ilegal está desactualizado él está desactualizado no no quizás está muy actualizado no sé pero yo no entiendo cómo porque ellos siempre le buscan la quinta pata al gato y se te inventan que por la ley tal por aquel lado tú puedes meter una vaina señores que eso está mal que un hombre se case con una muchacha con una menor de edad con una niña pero no aquí lamentablemente vivimos en un país donde eso se normalizó y es parte de la cultura dominicana ¿ustedes no creen eso? vaya a cualquier barrio o cualquier pueblo donde está la madre entregándole la niña a señores barriguses viejo verde porque tienen dos pesos yo les voy a poner ejemplos de la farándula ¿qué le pasó a Roche el año pasado? ¿a dónde tuvo Roche? fue un caso similar por tacos menores ¿usted quiere ver lío de menores? coja para la 42 de ahí es que surge la menor Queen que oigan el nombre artístico era una menor y estaba acostándose con adultos y no hay que irse tan lejos que vive de controversia en controversia Piro Jailín Jailín está en la calle y era cantante y era famoso y vivía con los escándalos y la perversa siendo menores de edad llevando una vida nocturna cantando eran bailarinas primero siendo menores Piro y viviendo la vida con los adultos con los cantantes y con la gente de ahí de ese ámbito eso es para ponerle simplemente tres figuras públicas famosas de nuestro país pero eso el diario vivir de de todos los sectores populosos y eso lo ha creado el mismo sistema que lo ha normalizado por la falta de oportunidad una pésima educación las necesidades las precariedades no saben hacer más nada porque lo que tienen es una cosa en la cabeza que buscan los cuartos rápidos los jóvenes vender drogas o voy a hacer de vocero y la muchachita que voy a hacer bailarina y esa es la finca mía para yo hacerme de cuarto y el pero aquí se ha normalizado que ya tú lo ves en todas las redes y todo lo de que hay que buscar un sugar daddy hay que tener un sugar daddy sugar daddy es una persona ya adulta que depende maneja de dinero que la puede poner bien y todas las menores andan en eso explotó como bien dijo Piro y como bien dije yo también porque este señor es una figura pública ya internacional y un fenómeno en los deportes porque lo estaban extorsionando y netamente por dinero lo hicieron porque la niña es una niña que se podía esperar de una reacción de una niña no publica lo publica lo no lo pensó con 14 años no pensó en Wander no pensó en la mamá y no pensó en ella y arma un reperperro del diablo pero basado en cuarto basado en cuarto es más nada Piro señor aquí tenemos una parte de la solicitud de medidas de coerción del ministerio público donde ellos hablan de que una vez que la madre fue a poner una denuncia en la fiscalía diciendo que su hija ya teniendo 15 años la primera fue con 14 ya teniendo 15 estaba siendo retenida por una tía y una prima entonces la fiscalía cita a la prima y a la tía luego ellos se dan cuenta porque empiezan a hacer allanamientos inclusive allanan a la madre pero allanan también a la tía y a la prima entonces cuando allanan a la madre ahí se encuentran con la módica suma de 800 mil pesos en efectivo y 68 mil 500 dólares pero lo tenía que fuera tirado así como que eran ojos de palo un desorden con el dinero 800 mil pesos y 68 mil 500 dólares provenientes de la explotación sexual y comercial de su hija 3 millones y pico hacen los dólares y después allanan a la tía y a la prima y encuentran un certificado de garantía del banco agrícola de 2 millones 100 mil pesos que fue dinero entregado por Wander Franco por la explotación sexual y comercial de la niña de los 15 años de edad también o sea que parece que le quema 7 millones de pesos en el esquema no solamente participó la madre también lo que está diciendo el ministerio público que participó una tía y una prima o sea es todavía peor es un hecho normalizado en una familia completa prácticamente donde madre tía prima verdad que sí después sale también creo que salió hasta el tío también salió el tío eso está normalizado entonces cuál es la esperanza que tiene la familia dominicana con este tipo de situación señores esto es al veces quien pueda usted déle la mejor educación que le sea posible a su hijo a su hija a su familia déle un buen ejemplo pero la sociedad lamentablemente es más parecido lo general a esto que está pasando aquí a la cosa con principio y la cosa correcta o sea la vamos a poner la ilegalidad se ha hecho como la norma se ha normalizado e institucionalizado pero es por la misma vuelvo y lo digo y no me cansaré de decirlo es por la deficiencia del sistema que ha creado esto porque que óyeme bien primero niña pariendo niña porque hay que ponerlo todo en contexto pero nosotros somos uno de los países con la tasa de embarazo infantil más altas entonces son niños criando niños que no saben hacer nada con una pésima educación un sistema de educación que estamos en los últimos lugares del mundo entonces no hay valores en el hogar no hay principio no hay moral no hay sí esa persona eso entonces eso viene porque eso no es de ahora señores eso tiene décadas ya tú sabes que yo digo y me canso de decirlo tú habito que aquí crearon que la generación a los foques que Domingo Paz salió con eso yo digo que esa no es la generación a los foques yo digo que esta es la generación del PLD la generación morada y lo decíamos pero antes ¿te acuerdas? porque es que esa gente fue que privaron a todo un país de educación empezaron a a tergiversar y a manipular lo que son los valores y se fue todo a la porra con la gente del PLD entonces eso ya es algo que el dominicano lo tiene en el tuétano no me voy a cansar de decirlo las mujeres entienden que la forma de ellos de buscar cuartos es que eso tiene dinero que el sexo es su commodity que con eso ellas la pueden buscar aquí hay hasta refranes populares que esa finca esa finca cuesta cuartos tú sabes para no decirlo explícitamente lo que es claro y cuando decimos la mujer obviamente no todas las mujeres son así ni todas las menores son así pero hay mucho lamentablemente o sea se ve mucho en la calle este tipo de situación no es algo que pasa así rara vez por eso es que es algo alarmante porque es algo que se ha normalizado y que es más común de lo que usted piensa ve a una muchachita menor de edad con alguien mayor inclusive eso no nada más se da en los barrios y en la clase baja eso se da en la clase alta también pero yo conozco gente de clase media que operan a las hijas con 16, 17 años para salir con ella y le hacen toda su cirugía y la ponen la pimpean para salir a buscar hacer a las dos juntas es lo que te estoy diciendo entonces eso es un mal que como sociedad nos afecta en toda la clase que nosotros tenemos el día de hoy Juan del Franco que está lamentablemente protagonizando esto nadie lo excusa él sabía lo que él estaba haciendo él mismo lo dijo la mamá la peor para mí de ese cuadro entero es la madre porque con todo y todo ella tiene más conciencia que todo el mundo porque ese tipo tiene ahora tiene 22 años cuando arrancó el lío tenía 20 tú a los 20 años un tipo con todos esos cuartos ya legalmente es un hombre pero no tiene madurez mental y sabiendo queriendo lucir que una menor porque en la calle déjenme decirle algo en la calle los tigres las menores la ven como un trofeo eso se oye feo pero eso es así y el que está en la calle sabe lo que le estoy diciendo y muchísimos viejos lasciviosos y un trozo de gente rara que hay maniáticos y de todo le gustan sus menores ahora adiós pero mire el caso Epstein en Estados Unidos donde involucra figuras como Pra Winfrey como Bill Clinton ni un sinnúmero de gente famosa porque es que eso no es nuevo claro no no y eso ha estado mientras la humanidad ha existido ha existido la depravación por eso tenemos un marco legal verdad que sí que es el que regula el comportamiento de la gente pero lamentablemente en este caso le tocó a Wander Franco le tocó a esa menor y la madre repito que para mí él lo más lo más bajo usted pone vender a su hija y que se sepa la situación que está pasando porque su hija siente que usted está cobrándole demasiado cuarto al pelotero como madre de ella ella con 14 y 15 años no y si estaba la tía y la prima involucrada también ella era permisiva con eso para que se buscaran dinero con eso y oye tú dijiste 800 mil pesos en efectivo y 68 mil dólares 68 mil dólares 5 por 6 30 3 millones y pico más los 800 eran 4 y pico más los 2 millones y pico estamos hablando de 6 millones y pico 7 millones le habían sacado a esa niña que uno sepa que uno sepa no no de lo que es prueba sí exacto no porque mira cómo vivían ellos ellos vivían bien claro y salían de bonches porque ellos salen para sitio VIP para poder vender tú ves entonces señores esto es grave 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 y nada señores el día de hoy se lo vamos a dejar aquí dándole la gracia a todas las personas que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también dándole la gracia a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo somos Pueblo Media somos Pueblo RD y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video